Watashi Gakita mis queridos amigos y bienvenidos a un video de especulación o teorías sobre lo que podría pasar en la película de Boku no Hero Academia, Héroes en Ascenso, la segunda de la franquicia. Bueno, simplemente eso, teorías y especulación, porque hay muy poca información como para dar algo concreto o algo que esté muy acercado a la trama porque básicamente no tenemos nada. Ahora, incluso hasta me sería difícil editar este video con imágenes y como en la encuesta lo puse de opción y quedó en segundo lugar, pues de fondo van a estar viendo un gameplay de Minecraft porque si no editar esto sería bastante difícil, no tanto por insertar las cosas en el video, sino por buscar cosas que poner en el video. Ya saben, no hay tantas imágenes sobre la película, así que pues estaría bastante difícil y mejor así. Ok, para empezar, un punto que dijeron en los comentarios, All for One de joven, es este nuevo villano, eso dicen, la neta yo no creo y les voy a explicar por qué. En primera, porque no creo que lo que vimos de él sea como un recuerdo del pasado, sino él es así actualmente, en el presente. Y en segunda, porque, bueno, ya cuando vimos, por ejemplo, cuando All for One crea el One for All tocando a su hermano en la frente y todo esto, a ella se ve como una persona mayor, ya de más edad que el que vemos en la película. Así que, si bien si ha vivido más años de lo normal con ayuda de habilidades que pues ha ido robando, a menos que tuviera como regresión de su físico conforme al tiempo, o sea que se rejuvenezca o algo así, no tendría sentido porque ya lo vimos mayor. Y yo siento que al contrario, más bien pausó su envejecimiento para alargar su vida, pero no se vuelve más joven como tal, simplemente pues lo alenta mucho. Así que no creo que sea él, según yo, son dos personas completamente diferentes, aunque pues como no hay nada 100% confirmado, podría ser, aunque la verdad lo dudo mucho. Sobre la cronología de la película, es verdad, ustedes se dieron cuenta de algo que yo no vi en el trailer, y es que Deku trae puestos los guantes que le da Hatsume. No voy a explicar bien qué hacen los guantes ni qué son, porque no ha salido todavía en el anime y habrá quien no lee el manga y no sepa. Pero pues el chiste es que sabemos que por lo menos la película está ubicada después del arco de Gentel y la Brava, pero no sabemos hasta qué punto podría estar, sabemos que después de eso, pero antes de qué. Y por ahí estaban pasando algunas imágenes de algo que nos demuestra hasta dónde podría estar como máximo, es decir, el arco actual del manga es después de la película y se asegura por una imagen que seguramente le estaré poniendo ahorita en pantalla. Esta imagen es del episodio 222 del manga, cuando Shigaraki dice que, bueno, todo lo que planea destruir y lo que odia, hay varias imágenes de diferentes momentos, ve al asesino de héroes o a Kachan y Deku, diferentes personas, todo lo que él quiere destruir. Pero entre estas, aquí abajo se ve algo extraño, que no supimos qué era en su momento. Yo pensé que eran partes del laboratorio en el que estaba el doctor Huevito y todo eso, pero es que es claramente la espalda de este villano de la película, The Nine. Y miren, al lado la imagen del tráiler, pues es exactamente la misma imagen, o sea que Horikoshi, recuerden que todo esto ya lo tiene planeado, porque a sus palabras en esta película va a meter cosas que tenía planeadas para el final de la serie, así que van a ser cosas pues fuertes o importantes para la trama. Entonces, si Shigaraki ya conocía a este villano en este punto para quererlo destruir y todo eso, pues ya sabemos que es algo que le molestó en el pasado, no ve el futuro Shigaraki, así que tiene que estar antes de que él se reuniera con este doctor. Entonces, más o menos en eso está ubicada la película, antes de este arco y después de lo de Jendel. Pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, lo de Endeavor o las batallas por equipos en UA, todos esos arcos pues fueron, no el mismo día, pero sí cada uno en su propio día. Todo lo de Endeavor fue en un solo día y todo lo de las batallas de equipos también fue en un solo día, así que cronológicamente no hay mucho espacio, es algo muy pegado. Así que, pues ahí está la película en ese tiempo. Y también porque en este arco de batallas por equipos, que no lo digo de la otra forma para no hacer spoiler, porque con el simple título ya sería spoiler, pero pues saben de qué arco hablo. En ese, algunos héroes de UA, pues los estudiantes cambian su traje porque lo adaptan al invierno, porque pues ya llegó y hace frío. Y esta película, como veremos ahora en el mini resumen que estaban dando por internet, pues está en invierno del mismo año, así que, pues sí tiene sentido que sea aquí. Bueno, ahora paso a leerles el resumen que está circulando sobre la película. Dice, la historia tiene lugar en una fría noche de invierno donde la nieve sigue cayendo, algo que pues ya sabíamos, ¿no? Que es en invierno lo que les dije. Shigaraki Tomura planea destruir toda la sociedad de héroes como líder de la liga de villanos. Eso no es algo nuevo porque ya sabíamos que quería, pero pues al menos nos confirma que va a tener por lo menos alguna escena al inicio de la película. Aunque esta frase es importante porque puede ser que se esté refiriendo exactamente a la misma escena del episodio 222 del manga. O sea que con eso se esté conectando el manga con la película, porque recuerden que hasta donde sabemos si sería canon como fue la primera, que si es completamente canon. Ok, luego sigue. A medida que se desarrolla una batalla entre héroes, algo se despierta en silencio y abandona el área. No sabemos qué área, probablemente pues este lugar nevado del que nos hablaron al inicio, pero lo importante es que dice una pelea entre héroes, no una pelea de héroes. Entre héroes, o sea, héroes contra héroes. Que, bueno, no sabemos quiénes participen, pero también puede ser relevante para la trama, no solo de la película, sino para el manga. Y como dicen, algo se despierta y abandona el área. Pues si abandona el área, obviamente es porque está vivo, pero nos dicen algo, no alguien. Y eso es un poquito importante, hoy ya lo retomamos. Sigue. Durante este tiempo, Deku y a los otros estudiantes de UA, All Might, pues les avisa que formarán parte de un proyecto para crear la próxima generación de héroes. Y ellos son enviados a hacer un trabajo heroico por un corto tiempo en una cálida isla al sur de Japón. Deku y los demás están alojados dentro de la isla para trabajar como héroes y ayudar con la vida cotidiana de los ciudadanos en la isla. Y mientras están trabajando, también tienen algún tiempo para relajarse. Es decir, como unas mini vacaciones, a la vez están trabajando como haciendo servicio, no como tal peleando. Recuerden que, pues aquí los héroes hacen más que pelear con villanos, sino que ayudan a la gente de distintas formas. Y pues para esto es para los que los mandaron. No me agrada tanto la idea de que sea en una isla, porque lo siento algo repetitivo con la primera, pero pues está bien, o sea, tampoco me voy a quejar por eso. Sigo con el resumen. Sin embargo, esa calma pronto se ve perturbada, ya que los villanos de repente hacen su aparición en la isla. Lo mismo que en la primera película, ¿qué les digo? Y continúa, uno por uno comienzan a destruir las instalaciones de alrededor de la isla, refiriéndose a los villanos, uno por uno, o sea que pues son varios, no son simplemente nueve y otro, o sea, va a haber varios villanos. El que los ordena se llama nueve, que ya sabíamos el del tráiler, y dice, esa noche algo despierta allí, esa noche algo, o sea, igual que al inicio, algo despierta allí, bueno, en otro lado, pero el chiste es que despiertan. Deku, Bakugo y el resto de los miembros de la clase A necesitarán combinar sus fuerzas para derrotar al villano nueve. ¿Por qué nueve quiere atacar la isla después de todo? ¿Pueden Deku y los otros nuevos héroes de la clase A proteger a los ciudadanos de la isla? Y ahí acaba el mini resumen que nos dijeron, pero pues ahora vamos a tratar de sacar lo que más podamos de aquí. Empezamos con lo que dije al inicio, en los arcos que vemos en el manga no pasa tanto tiempo, o sea, son varios capítulos de manga, pero es en un día, o sea que no hay tanto tiempo y eso hay que tenerlo en cuenta porque ellos se regresaron a la escuela, ya lo sabemos porque ahí tuvieron su entrenamiento y todo eso. Así que lo primero que pudo haber despertado, donde estaban peleando héroes contra héroes, que ahorita podemos ver algunas posibilidades de por qué peleaban, podría seguir allí afuera sin ningún problema y después de este arco y después de que se estrene la película, incluso ya introducir tal vez eso que se quedó inconcluso, que tal vez no veamos más en la película en el manga, porque no ha pasado tanto tiempo y podría seguir por ahí. Esa es una posibilidad. Ahora, ¿por qué estarían peleando héroes con héroes? Inevitablemente pensé, por lo que estamos viendo en el manga, Ejército de Liberación. Recuerden que este ejército de villanos, por decirlo así, tienen héroes de su lado. O sea, toda esa ciudad, incluidos los héroes, apoyan las ideas del Ejército de Liberación. Así que puede ser que estos héroes estuvieran peleando contra los otros héroes, pero no lo creo y no creo que los involucren directamente. Tal vez simplemente es por una discusión, porque no sabían cómo actuar ante la situación de esta cosa. Seguramente ya sabían que algo iba a despertar, porque por algo había varios héroes ahí para que estuvieran peleando, ¿no? O por lo menos dos. Pero el chiste es que ya sabían que iba a haber algo y seguramente no llegaron a un acuerdo y algunos querían hacer una cosa y otros otra y por eso inició su pelea. Eso es lo que yo creo. Y por estar peleando se les escapó el objetivo. Luego, al final del resumen, nos hacen una pregunta, que es por qué 9 estaba atacando la isla. Pero también nos dicen que algo despierta allí. Así que seguramente, de la misma forma, este villano ya sabía que algo iba a despertar en esa isla y pues fue directamente para detenerlo, podría ser, pero yo me voy más por la opción de evitar que sea detenido, sabiendo que ahí había héroes, pues fue para asegurarse que pudiera despertar. ¿Qué sería este algo que despierta? Pues, de aquí nos relaciona con algo muy soñador y que la neta veo muy difícil, pero también es bastante interesante, así que se los comento. En el manga spin-off de Boku no Hero Academia, de los vigilantes, donde sale Koichi, Popstep y todo eso, existe la fábrica de villanos, que es una organización malvada que crea villanos superpoderosos artificialmente. No como Nomus, pero pues el concepto es parecido. El chiste es que crean villanos muy fuertes. No conocemos todavía a su líder ni sus objetivos, pero sí conocemos a un miembro y se llama, adivinen, 6, 6, así se llama, como el número 6. Y este villano de la película se llama 9. O sea que ahí podría haber alguna relación, como de la organización, que se acomoden por números y que sean conocidos o trabajen juntos estos dos villanos y nos estaría uniendo también con el manga de los vigilantes. Y entonces tendría sentido que 9 fuera a la isla a asegurarse de que pudiera despertar ese algo, porque ese algo podría ser uno de los villanos fabricados que ellos alteran, igual que el que despertó al inicio y ya se podrían enlazar las historias. Así que de ahí yo creo que tiene algo de sentido, pero a la vez siento que es pedir mucho que unan el spin-off, así que pues quién sabe, lo dudo, pero de verdad me encantaría que pasara esto. Además porque a final de cuentas, o sea, sí es pedir mucho, pero no suena muy alocado, o sea, tiene bastante sentido y creo que encaja bien. Además porque, pues repitiendo lo que dije hace rato, Horikoshi dijo que para esta segunda película añadió cosas que planeaba usar para el final del manga, o sea, para el final final de toda la serie. Después pues seguramente ya decidió alargar la historia o darle otros giros y todo eso, pero pues ya tenía la idea desde el principio bien planteada, él lo dijo desde que inició a escribir el manga. Y esas son las que está ocupando aquí, así que pues si era el final podemos entender que va a ser algo grande o algo fuertecito, no va a ser como la anterior película que era algo transitorio, sino que esto va a tener como más peso para la trama, ¿me entienden? Así que no puede ser como en la otra película que pues otro villano que le ganan y pues ya se va, no creo, o sea, yo siento que sí va a ser como más importante, o sea, va a tener más relevancia incluso en el manga oficial, en el principal. Por eso siento que sí podrían a la vez como darle mucho peso a esta otra organización. Y otra opción y algo que mencioné en el video de ayer es que, pues, ¿por qué 9? Es un número medio curioso. Y pues es recurrente en el manga porque como sabemos, Deku es el noveno portador del One for All, o sea, también está representado Midoriya con el 9, así que es como un contraste entre el 9 y el otro villano 9 y aquí se me viene una idea, bueno, o sea, no se me viene, me recuerdo algo que vi en Facebook ayer en la noche cuando me iba a dormir y decía una teoría de que, pues, por lo mismo, que era como el final del manga, lo que van a querer adaptar aquí y ese 9 tenía como un One for All artificial. Vemos que tiene como esta máquina con jeringas y la máscara que dicen que se parece a la de All for One. Sí, un poco, aunque no siento que vayan a ser como aliados o que él vaya a conocer a All for One, pero pues sí se parecen. El chiste es que tenía como estas jeringas o esta como mochila en la espalda, algo artificial que se puso para probablemente mejorar su habilidad o incluso ni tenía habilidad y para darle una, quién sabe, pero lo que decían es que este puede ser 9 porque también es el noveno portador de algo, no del One for All, pero sino que alguien ya tuvo como una habilidad y conocía como la historia del One for All, más o menos, y de ahí se lo pasó. Incluso ahora que lo pienso, sí podría estar relacionado con All for One porque él podría haber contado sobre esto. El chiste es que lo que dicen es que él también sería un noveno portador de un One for All artificial o algo así, que pues suena como demasiado o como algo predecible, pero pues si era para el final de la historia, tampoco quedaría tan mal. Además que ya van 5 generaciones, sí tendría algo de sentido que lo fueran pasando y también se relacionaría con el otro villano con 6 porque él habría sido como el sexto portador porque recuerden que el spin-off se desarrolla algunos años antes de que comience el manga principal, así que por tiempo también encajaría. Bueno, entonces juntando todo esto quedaría así. Primero están peleando algunos héroes porque pues no saben qué hacer porque se va a despertar algo que sería un villano modificado por la fábrica de villanos y esto se les escapa y lo veríamos después en el manga. Luego el ataque de la isla y todo esto es porque estaban ahí los héroes de la clase A y fue 9 a asegurarse de que pudiera despertar este otro villano porque él es como el líder de la fábrica que los hace. Así que fue a asegurarse de que no les arruinaran el trabajo que habían hecho con este villano y ahí pelean Midoriya y todos contra este hombre que vemos que tiene las jeringas injertadas en la espalda y todo esto porque pues tendría un Kosei artificial porque recuerden que si está en la fábrica y puede ser otros villanos también se mejoraría a sí mismo y serían pasando como un gran poder y el mandato entre estas personas. Y por eso lleva como más secuaces por decir así otros villanos más débiles pues porque él es como el líder de toda la organización así que pues se lleva parte de su gente. Todo esto pasa antes de lo que estamos viendo ahora en el manga como vimos Shigaraki sabe de esto de la película se entera de toda esta pelea de que hay como una organización rival a la liga otra para variar porque sabemos que la liga no es la única ni tal vez ni siquiera la más fuerte pero pues ahí está y es parte de lo que quiere destruir porque quiere que la liga y él se vuelvan como los representantes del mal y por eso en el manga la imagen sin sentido que ahora ya tiene sentido de este personaje que desconocíamos es sobre Nine porque ya lo conoció por todo lo que pasaría en la película que ahora lo odiaría y querría destruir la organización lo que nos puede dar a entender que tal vez en la película si bien Benza Midoriya no lo encarcelen o no lo maten o no lo derroten del todo sino que pueda alcanzarse a ir derroten tal vez al segundo en despertar y él se vaya y lo podamos ver en un futuro en el manga pues todavía vivo todavía con su organización y tal vez buscando al primer villano que despertó o algo así estaría más o menos en no se escucha tan loco pero pues está bien o sea si no fuera porque se tiene que unir el spin-off yo pensaría que podría ser bastante real pero pues siento que unir el spin-off ya es como usar demasiado es lo que lo limita pero fuera de eso la trama pues siento que quedaría bien encajada o sea no tendría problemas con ella entonces así la trama suena bien sí me emociona sí tiene sentido sí es probable ahí no lamentablemente no pero igual se los quería contar y también sé que lo querían oír así que pues aquí está el video a ver si le atinamos aunque no creo todavía falta para que se estrene y cuando se revele más información pues ya podremos ir estructurando mejor las cosas pero por ahora pónganse a especular todo lo que quieran que nada los detiene ahí me pueden comentar sus teorías y todo eso que ya saben que siempre lo leo y también pueden saludar o pedir un saludo y si están entre los primeros 5 los pondré en el pizarrón con las waifus como ya Antonio Ríos Surplice Rubio Sotaku que dice Jesua Najera Anika Juan Pablo Bustamante y ya son 5 un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video los quiero mucho cuídense bye chau 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 Gracias por ver el video.